Hoy seguimos siendo testigos de este pesebre. Seguimos siendo testigos y nos queremos asomar a Él, como por esta ventana, para poder descubrir cómo vivió esta Sagrada Familia estos momentos. Si imaginan estos días después del nacimiento de Jesús, cómo habría estado José y María, cómo lo estarían viendo y cuidando a este niño Dios, qué le estarían diciendo, qué estarían haciendo con Él, seguramente contemplándolo desde el fondo del corazón y no entendiendo todavía qué significaba esto, cómo es posible que todo un Dios se haya hecho un niño tan pequeño como este, cómo es posible que todo un Dios se haya confiado a dos personas humildes, pobres y sin ningún tipo de poder humano. Es que Dios va mucho más allá de los esquemas humanos. Y hoy le pedimos a Dios que nos ayude a no tener miedo a romper los esquemas, a no tener miedo a escucharlo a Él, porque escuchándolo a Él es cuando se hacen y cuando suceden los verdaderos milagros. Soy el para Adolfo. Recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.